No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Estallamos Los dos Tras que Tras que Tras que Esperarte Gracias María Si se puede Tratar De mi amor Deja que Viva Este amor Tan romántico Deja que Lleguen El día Soñado Pero ahora no No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte No tengo edad 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 No te viva Este amor Es romántico Deja que llegue El día soñado Pero ahora no Así es que no Es que no Esperar Que sea mayor Que puedas Hacer Mi amor Música 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 Gracias por ver el video.